Podría andar por mil caminos Me podré perder Podré encontrar una aventura En otra mujer Podrá matarme otra mirada En algún momento Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas Y me faltas tú Volveré porque me falta todo Sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Volveré porque me faltan fuerzas Y me faltas tú Volveré porque me faltan Todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Podré dormir en otra cama Poderé sentirme bien Podré enredarme en otras faldas Solo por placer Podré decir algún Te quiero una otra vez Pero a tu lado amor Pero a tu lado amor Volveré Volveré porque me faltan fuerzas Volveré porque me faltan fuerzas Y me faltas tú Volveré porque me faltan fuerzas Si me faltan fuerzas Porque me faltan fuerzas Y me faltan fuerzas Y me faltan fuerzas Gracias.